Adelante. Tenía a tiempo, por dudo, siempre en Abuel Molina. Tocaron la pelota por adentro. Antoine Griezmann que se daba la vuelta. Esta puede ser buena. Benfic, que la pone el frente. Está para buscar el primero. Tiro largo. Un flag en las manos. Tema Martasville. Y la falló en Abuel Molina. Se desearísima y todavía no hemos llegado al minuto dos. Donde Griezmann, mirá, fíjate. Con Depay. Ese que mete la pelota en profundidad. Rey Nildo. Dino. A Samuel. La puso en el área. Que buena jugada que lleva entre Lino, Depay. El centro de este, pero no un centro, sino... Cuidado, si hay una mano. Alcanzaste a ver algo, Rodrigo. No me pareció nada, creo. Desde mi posición, por lo menos. A mí tampoco. Desde la mía. Cuando la controla esa pelota. Bueno, y esta es la jugada. ¿Ven? Desde Depay. Tira el centro. Se lo encuentra ahí. Medio incómodo Griezmann para patear. Pero bueno, Martasville salva. Lino que se apoyaba, aguantaba Barrios, va Lino pegadito a la banda Mosquera que lo sigue. Lino que marca la diagonal, se va a meter en el área. Puso la pelota para Griezmann a la media vuelta. Tampo para Vardashvili. Llegaba para completar, despejando que ya estuvo cerca el primero del colchonero. O dos o tres, creo que bastante clarita. Es Lino el que otra vez comienza la jugada. Griezmann le pega el arco y esta vez estuvo muy, pero muy cerquita Molina, pero no llega. Creo que es Gaia el que anticipa ahí. No, no es Gaia, creo que es... Da lo mismo. Había que sacarla de cualquier manera, como se dice. Que levantaba de Paul Mosquera que se quedaba en el camino para Vardashvili. El que hizo meter la mano. Se confió en Mosquera, se confió en Mosquera. Pensaba que el delantero del Atlético... Y a punto estuvo, mirá, Lino era. Y hacía tres o cuatro veces en este partido. Aquí arranca Lino. Atención que lo va pidiendo Barrios Pérez que lo persigue. Barrios en el área para pegarle de punta. Sacaba a Vardashvili y el balón a la última línea. Se lo pierde Pablo Barrios. Es Barrios que va a terminar. No, 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 esta sí, la jugada sí. Pero es Memphis Depay el que le da el último toque. Sí, Memphis en el primer paro. ¿Ves que en el rebote es Memphis Depay que... O Paulista. Sí, es Memphis Depay me parece. No sé si da en el central. O es corner o es saque de arco. A ver. No, es saque... No, 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 es que te ríe Correia. Es rápido, sí. Pero este también es muy rápido. La pelota que ya está recientemente Lino para mí queda en el arco. ¡Gol! ¡Gol! Delino para el 1 a 0. Marcuente su equipo y lo celebró el brasileño. 1 a 0 gana Atleti. Marcalino. Pelota, yo creo que fue Koske, ¿no? El que mete ese cambio... Griezmann. Es Griezmann. Es Griezmann. El Griezmann. Que mete ese cambio de frente espectacular a la espalda. A la espalda de Fran Pérez. Mirá. Y a la espalda de Fran Pérez. Y tal como viene Lino, ex del Valencia. Marca el 1 a 0 ante... Me parece una salida bastante rara la del arquero. Pero bueno, de cualquier manera la definición es perfecta. Y el Atlético de Madrid antes el vestuario. Marca el 1 a 0. Rodrigo, la reacción del Cholo. La reacción también del Pipo Baraja. Bueno, la de Baraja lamentándose por ese balón a la espalda. Ya cuando estaba a puntito de cumplirse esta primera parte. El final de la misma. Y el Cholo Simeone pues celebrándolo a lo best. Ahora, ¿cómo te...? A ver. Atención con esta Baja Viguerra. ¡Larco! ¡Devuelve! Oblak insistía a Diego López que ya perdía la pelota. Se manda ahora con espacio. Entonces Griezmann la va pidiendo Lino. Griezmann esperó que se levantara de Pai. Quedó la pelota para Nahuel Molina. Por adentro Memphis que va. Aguanta el neerlandeo. Y se quedó el principal. ¿Cómo la viste, Rodrigo? A mí me ha partido penaltis. Y más probática. Lo tiene agarrado. Lo tiene agarrado. Y a las monestas aquí las monestas. A Coque. A Coque, ¿no? A mí me parece que hay agarrón. Sí. Y que ha podido ser para penal también. Lo que me da la sensación... Al cobro de Nahuel. Al servicio bastante abierto al arco. La de Savic ya está. ¿A dónde va Pardashvili? Mirá lo que supo el querer reventar esa pelota como para que diga, mirá, no pasó el jugador. A punto de costarle el segundo gol del Valenciano. Que es un cabezazo tremendo de Estefan Savic. Bastante lejos del arco, por cierto. La parte estaba bien atrás solo. No lo marcaba nadie. Marrios. Rinildo. Samuel Lino. Coque. 9 para 10 de este segundo tiempo. Nahuel que ganaba la posición frente a Gaya. Se apoyó en Depol. Era Grispan el que tocaba a Nahuel Molina. Larga saliva a Depay. Mirá. Solito, solito. Nadie lo marcaba. Era Hugo Duro el que le correspondía. Que salta antes que él. No, porque abrió el paulista. Se va Fran Pérez para que entre Roma y Jaremciu. Como decíamos antes, el primero de los hombres que ya estaba preavisado por Rubén Baraja para entrar al terreno del juego. No es Savic el mejor ejemplo, ¿no? Hasta lo que acabamos de ver ahora. Lino. Ya metía el servicio. Esperaba a Memphis. Bien, sacando Mosquera. Coque que la devuelve sobre el área con Nahuel. La mantiene Molina. Meta el centro. Gol. Gol. De Memphis Depay. Para el 2 a 0. A los 57 minutos. Gana el Atlético de Madrid 2 a 0. Marca Memphis. Que vive el fútbol. Qué pedazo de gol, qué buen traslado de pelota. El cambio de frente. Molina que el control favoreciéndolo a él para llegar a tirar un centro. Un centro muy fuerte para la entrada. Con Barrios que... Con Barrios que... Con Barrios que... Mirá, el despejo. Es Coque el que mete el pase. La entrada de Memphis. La entrada de Memphis. Solito, solito. Lo que decía el arco. 2 a 0. Un linda la jugada para echarse el gol. Ahora sí te pido, Rodrigo, la reacción del Pipo Baraja. Porque va a tener que apurar algo del equipo. Sí, venimos a ver. Porque de momento siguen calentando los mismos jugadores que te contaba. Y estaba Vincel. Reinildo. Lino. Se le quiere armar. Memphis Depay. Le pega al arco. Siempre esa pelota. Qué pueda que se me atone el rechazo. Que es un lazo. Le recibe. El destoque por arriba de Mosquera. Pica la pelota y le pega tal y como viene. Le dio un poquito fuerte. Porque claro. Mammartasvili es alto. Intentó pasársela por encima. Complicado. Pero hubiera sido un golazo de verdad. El balón que viene por el centro. Yarenchuk va a probar. Le pega y le sale flojita. Pero estaba atento Oblak igual. Ha llegado el Valencia. Para el arco. Bien Oblak. Sin complicarse. Es lo que tiene que hacer Valencia. Robar y jugar rápido. No parecía un tiro tan complicado. Tan fuerte. Pero bueno. Se tuvo que tirar Oblak como. Para despejar esa pelota. Parece que reacciona tarde Oblak. Y por eso se ve obligado a rechazar. Nahuel Molina. Está listo para entrar. Está pelota después de Nahuel. Que la toca atrás. La deja pasar. Grema Galarco Barrios. ¿Qué cobró penal? ¿Qué cobró penal? La corte es lo que me parece a mí que está. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Pero vamos. Es que ha sido clarísimo. Me parecía raro que no cobrara. Porque había sido una falta muy... Mira. Le pega de atrás Gallá. Aunque roba la pelota, ¿eh? Pega primero la pelota. Va primero la pelota, ¿eh? Sí, sí. Toca la pelota. Toca la pelota primero. Y después toca el pie de Molina. ¿Dónde va el cholo? ¿Pate el penal o qué? Para mi gusto le da primero la pelota. Sí, se termina llevando el pie del rival. Pero ya le ha sacado la... Otra vez a poner la pelota sobre el segundo palo. Buscaba ya en el chico. Quedaba suelta Hugo Duro que... Terminaba haciéndole pantalla al arquero. Saca de arriba. Es lo que dice el árbitro. ¿Cómo la viste, Rodrigo? De aquella manera, ¿eh? Está tan lejos. Al servicio en la frontal del área chica. Ah, control total. En contra, ¿eh? Sí, señor. Para mamar Dashvili. Con suena de fuerza. Sí, sí. Fuera despacito. Creo que pega en Senk. En el hombro.